A lo largo de la historia las grandes civilizaciones se han asentado a las orillas de los ríos, estos han sido parte fundamental de nuestra civilización como sociedad, por esta razón hoy veremos los 10 ríos más largos o extensos del mundo. Para este video tendremos en cuenta la longitud total de cada río. Si te interesa saber cuáles son los ríos más caudalosos del mundo en la descripción, encontrarás el link de ese video. Número 5. Sistema Yenisei-Angara. Este río del centro sur de la Rusia asiática o Siberia que nace en el lago Baikal, por cierto este lago es el más profundo del mundo, alcanza los 5,539 kilómetros y se considera el quinto río más largo del mundo. Puedes ayudarnos dándole me gusta, suscribirte y activar la campanita. Número 4. Río Mississippi. El Mississippi es un largo río del centro de Estados Unidos que fluye en dirección sur a través de 10 estados hasta desaguar en el Golfo de México. Pero si se considera el sistema Mississippi y el Missouri, alcanzan los 6,275 kilómetros, que lo sitúan como el cuarto más largo del mundo y recorre un total de 31 estados de Estados Unidos y, por si fuera poco, dos provincias de Canadá. Número 3. Río Yansé. El río Yansé es el mayor de China y del continente asiático. Este río alimenta de agua al 40% del territorio chino y al 70% de la producción agrícola. Una de las presas en el río, la presa de las tres gargantas, es la presa más grande del mundo. El río es navegable en una gran parte de su recorrido y los buques transatlánticos pueden llegar hasta Wuhan. Este río cuenta con una longitud de 6,300 kilómetros. Número 2. Río Nilo. Durante siglos fue considerado el río más largo del mundo, sin embargo, mediciones de los años 2007 y 2008 han redefinido el nacimiento del Amazonas en la cuenca del río Apurímac al sur del Perú, designándolo como el río más largo del mundo. La parte del norte del río fluye casi completamente por el desierto, entre Sudán y Egipto, una zona cuya civilización ha dependido del río desde hace milenios. La mayor parte de la población de Egipto y todas sus ciudades a excepción de las del delta del Nilo y los oasis se encuentran a lo largo del valle del Nilo y la mayoría de los lugares de interés cultural e histórico se hallan en las veras del río. La desembocadura del río conforma el delta del Nilo a orillas del Mediterráneo en Egipto. Este río es el segundo río más largo del mundo, con una longitud de 6,853 kilómetros. Número 1. Río Amazonas. El Amazonas es un río de América del Sur que atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Es el río más largo y caudaloso del mundo y contiene más agua que el Nilo, el Yancey y el Mississippi juntos, suponiendo cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El Amazonas, que tiene la cuenca hidrográfica más grande en el mundo, alrededor de 7.4 millones de kilómetros cuadrados, representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial del planeta. De hecho, este río tiene la mayor cuenca hidrográfica del mundo incluso contando únicamente la región que atraviesa Brasil, que supone la quinta parte de su volumen. Estudios realizados por investigadores brasileños y peruanos en 2007 y 2008 apuntaban a que era el río de mayor longitud. En el año 2010, finalmente, se confirmó que era el río más largo del mundo, con 7,062 kilómetros de longitud desde su nacimiento en la quebrada de Apacheta, región de Arequipa, Perú. Ayúdanos suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!